¿Cómo la está pasando la gente de Latinoamérica? Todavía tenemos fuerza aún Vamos a recibir el poder Porque el que se lo merece todo es el Señor Eres el único que se glorifica a través de toda la juventud que se encuentra acá Una bulla a la juventud del mundo Saben, ustedes son ángeles de Dios para transformar esta vida Son los ángeles que realmente cambian toda esta historia Tú haces parte de Él, tú eres un ángel de Dios A ver chicos, chicas Hace poquito Trataron de aplastarme mis sueños Y algo me decía, eso no puede ser de Dios Esa persona, yo la veía Y era una persona importante Y por ser importante, sus palabras tuvieron peso en mí Pero esa persona no era más importante que lo que antes ya Dios me había dicho a mí Y Dios me había dicho que Él quería hacer mis sueños realidad Y yo le creí más a Dios Y yo le dije, le dije esas palabras Se van de mí Porque lo que Dios me dice es más importante Muchachos, por favor No dejen que nadie les robe sus sueños Si Dios se los quiera hacer realidad Hagan lo que les corresponde por hacerlos No más Lo demás no importa Hoy estoy cantando aquí Gracias a un sueño Y se hizo realidad A ver con las palmitas Un saludo a la gente que amo en mi país Colombia A mi girlfriend Un beso para ella Y a todos mis amigos Y Dios te dice Anímate Aún falta mucho por recorrer Párate firme Levanta tu frente Si no dudas siempre podrás vencer No dudes Mucho valor Ya que tu causa es llegar a Dios Sigue adelante que no vas solo El Espíritu lo puede todo Mucho valor Mucho valor Ya que tu causa es llegar a Dios Sigue adelante que no vas solo El Espíritu te enseña todo Oh ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Si Jesucristo ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? Si un su santo Espíritu Es la fuerza Que te da valor No lo olvides Es la fuerza Que nos da el amor El verdadero amor No te desanimes Sigue Si quieres o eres algo bueno Date tu valor Y nunca tengas miedo Córtate raíz lo que te hace mal Y dale a papá Dios Su buena voluntad Ah, ah Y dale a papá Dios Su buena voluntad Ah, ah, ah Y dale a papá Dios Su buena voluntad Sabor de mi tierra ¡Anda! ¡Oye! La vida es bella Es muy bella Disfrutala en el Señor ¡Oye! Cómo es de bella Pongamosle más al sol Un poco de fe Con mucho valor Un poco de amor Y que le da sabor Y un poco de paz Para descansar Y un sueño Vamos a realizar ¡Tus sueños! Que Dios vamos a realizar Sueña con lo que quieras Piensa en un sueño Y pon en las manos de Dios Arriesgate a vivir el día a día en grande Soñando y confiando en Dios Soñando y confiando en Dios Soñando y confiando en Dios Voy a invitar a dos personas Solo dos Que me cuente Su sueño ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño? Ser una buena persona en la vida Sí Lo quiero ser una buena persona en la vida ¿Cuántos vamos a orar por ese sueño? Créelo Dios te hizo buena Tú eres una buena persona Dale gracias a Dios por eso Y todos decimos Soñando y confiando en Dios ¿Qué sueño tan lindo? Soñando y confiando en Dios ¡Oh, oh, oh, toro! Soñando y confiando en Dios ¿Ustedes? Más fuerte ¡Oh, oh, oh! Otro sueño más A ver, por aquí, 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 aquí A esa niña Vamos a darle un sueño ¿Cuál es su sueño? Servirle con amor a Dios Uy, qué sueño tan hermoso Ella le quiere servir con amor a Dios ¿Cuántos de aquí no se identificarán con ese sueño? A ver, un grito de júbilo Oye, otro sueño Ok Ese es un sueño hermoso Y todos cantamos Que se haga realidad Soñando y confiando en Dios Soñando y confiando en Dios ¡Fuerte! Soñando y confiando en Dios Si no te desanime A ver Un sueño más A ver Ahora Ahora algo muy importante ¿A quién se le ha hecho un sueño realidad? ¿A quién? ¿A quién se le ha hecho un sueño realidad? ¿A quién? ¿A quién? ¿A ti? Ven acá A la niña A ver Ven acá, nena ¿Qué sueño se hizo realidad? ¿Qué sueño tuyo se hizo realidad? Venir así, DJ ¡Qué sueño más bonito! Ese es un sueño hecho realidad Yo no sé qué trabas se le presentaron Pero es una niña Y yo me imagino que en su corazón Sentía que era un imposible Y Dios se lo hizo realidad Y todos cantamos Soñando y confiando en Dios Soñando y confiando en Dios ¡Fuerte! Soñando y confiando en Dios ¡Más fuerte! Soñando y confiando Lo lograrás Lo lograrás Lo lograrás Lo lograrás ¡Credo! Un fuerte aplauso A quien se lo merece, hombre ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Cómo la están pasando?